¿Por estas horas peligra el partido de Rosario Central que tiene que jugar en el Gigante el día lunes? Hasta el momento sí, teóricamente hasta la fecha recién tuvimos una reunión con los delegados, el cuerpo delegado del Club Atlético Rosario Central y el lunes no se estaría jugando el partido que disputa Rosario Central contra la NOS. ¿Cuál es el motivo? El motivo es largo pero te lo resumo. Bueno, esto arranca del año pasado, de noviembre, donde se vino firmando varios convenios con el Club Atlético Rosario Central en la cual no vinieron cumpliendo. El último convenio que se llevó a cabo que tenía fecha de cobro que era el día 26 de septiembre en la cual tenían que abonar el sueldo más el aguinaldo. Al no pagar la primera cuota, o sea el día 27 nosotros en el Ministerio de Trabajo comunicamos por medio de una nota en la cual damos por caído al convenio y las partes que dan la libertad de asignación para tratar judicialmente o gremialmente. Así que nosotros lo vemos en la medida en la cual tomar esta actitud porque no tenemos ninguna referencia por parte de la Comisión Electiva del Club Atlético Rosario Central, ninguna comunicación telefónicamente para tratar de destrabar este problema que hay con los salarios. ¿En la fecha de pago el partido del lunes no se juega? El partido del lunes no se juega, nosotros vamos con esto, o sea el convenio que se había firmado se cayó, o sea borró ni cuenta nueva, o sea nosotros como entidad sinical, representante de UTD, de los trabajadores, lo que decimos hasta acá llegamos, basta, los trabajadores tienen que cobrar, para eso están, trabajan y tienen que cobrar. Entonces nosotros mañana queremos que le paguen el aguinaldo y los reajustes correspondientes a las paritarias. Gracias. 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 Gracias.